También el presidente Luis Abinader encabezó el acto de entrega del galardón Diploma de Máxima Excelencia 2023-2024 a 150 estudiantes de las 18 direcciones regionales que obtuvieron un promedio académico superior a 90 puntos durante su trayectoria de 6 años en la educación secundaria. En la ceremonia realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, los ministros de Educación y de la Juventud exhortaron a los premiados a continuar capacitándose. Y ustedes, hoy que van a recibir una premiación, ya la recibieron en sus respectivas escuelas, pero hoy el presidente le hace un honor al recibirlo aquí en el Palacio, indicando la importancia que tiene la educación para la sociedad dominicana. Porque los que les anuncio que desde hoy, ustedes todos, son parte del programa Becas Camino RD, el cual le otorgará el 100% de cobertura a sus estudios superiores. Estos destacados en máxima excelencia recibieron medallas y certificados otorgados por el MINER, así como becas por el Ministerio de la Juventud y el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITRA. Gracias.